Seguros del Pacífico, una aseguradora que brinda tranquilidad, seguridad y confianza con productos y servicios de alta calidad para garantizar la protección personal, familiar y patrimonial de sus clientes, presentó su plan de incentivos y beneficios a los intermediarios de seguros. Que tengan confianza, que somos una empresa responsable y que cumple todos los requerimientos o principalmente en lo que respecta a la responsabilidad como compañía que tenemos y que sí pagamos, sí respondemos. Uno de los intermediarios de seguros del Pacífico habló sobre la importancia de estar protegidos ante cualquier eventualidad. Dada la situación que estamos viviendo, las complicaciones que tenemos tanto por la vida, por los riesgos que corremos constantemente, siempre es importante que todos nosotros tengamos la oportunidad de tomar seguros para cubrir tanto nuestra vida, nuestro sistema hospitalario, nuestros seguros de daños, todo eso, o sea, es una protección por cualquier eventualidad que nosotros podamos tener. Entre los servicios que ofrece Seguros del Pacífico se encuentran seguros personales, seguros de transporte de mercancías, fianzas y otros. Carlos Méndez, Telenoticias 21.